El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió hace algunos días su propuesta para el presupuesto del año fiscal 2018-2019. En Estados Unidos, el año fiscal del gobierno empieza el primero de octubre de cada año y termina el último día de septiembre. Entonces, él ya está mandando su propuesta para que se lo apruebe el Congreso. Dentro de la propuesta, se incluyen 18 mil millones de dólares para el muro, el muro que nosotros, él quiere que paguemos, el muro. Vamos a platicar sobre esto, pero antes le doy la bienvenida a Liliana Alvarado, que hoy viene muy agresiva. Fíjate, es que tú te sientes en el asiento de Tere Valley, creo que como que lo deja con vibras. Sí, trae vibras, hay que reclamarle a Tere. No, porque tú entras muy dulce, ay, ¿cómo están? Y a los dos minutos de estar sentada, te sale lo gallo. Sí, yo le voy a reclamar a Tere ahora que la vea. No, 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 te queda bien ser así, geniuda, ¿no? Álvaro Ratinger, ¿cómo estás? Pues muy bien, pero creo que es más bien ella, porque yo me he sentado en ese lugar y estoy pacífico. Sí, puede ser un tema de género, podría ser. Puede ser, no, no. Ya no podemos decir nada de eso de género, porque entonces van a cruzar de... De Me Too y todas estas cosas. Sí, no, no. Cuidado, entonces no. Cuidado. Estefanía Naro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy feliz de estar aquí con ustedes. Bien, no hay que ordenar que Donald Trump ha reiterado que nosotros los mexicanos somos los que a fin de cuentas asumiremos el costo final de una muralla que no va a solucionar un solo problema. Los que quieren entrar ilegalmente a Estados Unidos lo seguirán haciendo, aunque con más dificultades. Los que llevan drogas destinadas a los consumidores gringos seguirán con su negocio, como también mantendrá sus redituables actividades. Quienes traen armas a nuestro país para satisfacer las necesidades de los delincuentes, sean estos organizados o no. Ahora bien, ¿cómo obtendría Trump de México los miles de millones de dólares que se gastarán en el proyecto, en vista de que el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho una y otra vez que nuestro país no pagará un solo centavo? A menos que el próximo presidente de la República dijera lo contrario, lo cual lo veo muy poco probable. Trump ha insinuado varias veces que podría tasar con un impuesto especial a los productos hechos en México que entran a Estados Unidos. También que podría agravar con determinado porcentaje las remesas que los siete días del año envían millones de mexicanos radicados en su país a sus parientes que viven de este lado de la frontera. De acuerdo con el Banco de México, en 2017, estas remesas alcanzaron un monto histórico de 28 mil 771 millones de dólares, 6.6% más que en 2016. Supongamos que Trump decidiera agravar con un impuesto especial del 10.5% las remesas enviadas a México durante los próximos tres años que le quedan a su mandato, que estas crecerían 6% cada año y que en caso de ser reelecto en 2020, prorrogaría la vigencia de dicho impuesto hasta recuperar los 18 mil millones de dólares para luego, aquí está la cosa, anunciar que se va a regresar de alguna manera este dinero a los contribuyentes de Estados Unidos. Es un golpe publicitario buenísimo, buenísimo. Durante los siguientes siete años, de 2018 a 2024, tendríamos que las remesas enviadas a México sumarían los 171 mil 900 millones de dólares. El 10.5% de ese monto serían 18 mil 51 millones de dólares. El costo del muro. Muchos dirán que agravar las remesas a México sería una locura o una arbitrariedad del presidente y del Congreso estadounidense. Sea lo que sea, los republicanos que hoy controlan la presidencia y ambas cámaras de legislativo harán todo, y más, para no perder ante los demócratas en las elecciones legislativas que serán este año y en las de 2020. Ofrecerles a los electores la devolución de su dinero utilizado en la construcción del muro es algo muy atractivo. 10.5, pues nadie se va a morir recibiendo 10.5% menos. Pues tal vez es atractivo para los seguidores de Trump, ¿no? Pues sí, no, para cualquier dinero que le digan que le van a devolver una lanita, me está feliz. Porque el promedio de cada uno regresaría como 150 dólares, si lo quieres ver el promedio. Pero después de que anuncian que gracias a la reforma fiscal van a recibir mil dólares más al año, digo, es una lana. Claro, pero lo que pasa es que Trump... Sí, pero Trump da obviamente la numeralia que a él le beneficia, ¿no? No habla del déficit que se va a generar y posible mayor endeudamiento. Pero eso, pero no, no, pero eso no le importa a la gente. Por eso digo, le habla al oído a sus seguidores, ¿no? No, 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 le habla a toda la gente que no tiene una maestría especializada en hacer los análisis estos, como tú. Yo creo que es una gran estrategia, Eduardo. Guau, está recuperando nuestro dinero, qué bueno que se lo quebre a los mexicanos, porque además está mandando nuestros dólares a México, ¿qué se creen? Digo, el populismo, el populismo, Stephanie. Claro, yo creo que es una gran estrategia electoral que va orientada no solamente a las elecciones de medio término que se van a tener en este noviembre, sino también al 2020. Trump ya está pensando en eso y hay que tenerlo muy claro. Yo creo que el tema es el siguiente, hay que entender qué está pasando en Estados Unidos. Eso es muy confuso, inclusive como mexicano, entender las cifras del otro lado. Y entender la psicología. Exactamente, es un tema medio psicológico. No piensan como nosotros, son diferentes. Porque a la hora que tú ves el volumen de deuda que hay, la deuda personal en Estados Unidos llegó a los 13 billones. 13 billones. 13 billones mexicanos, 13 billones norteamericanos. O sea, 13 con 15 ceros. 13 con 15 ceros. Y eso viene de 163 mil millones creció a esa cifra. Entonces, lo que ves es que Estados Unidos cada vez se está endeudando más, se está sobrecalentando la economía. Cuando tú ves el porcentaje de deuda versus el PIB. Claro, México tiene un problema a mediados de este año o a mediados del 2017. Se hizo una corrección y logramos bajar. Ya estamos muy cerca del 50 por ciento. Nos regresamos al 48 por ciento, si mal no recuerdo. Y se espera que hacia el último trimestre mejore. Y eso tiene mucho que ver por las calificadoras internacionales que estaban apuntando que la economía de México se está sobreendeudando. Sin embargo, cuando ves Estados Unidos, el nivel de endeudamiento, si insisto, de memoria los datos me parece que están en 13, 14 por ciento y van en aumento. No es un asunto menor. Entonces, si se está sobrecalentando la economía norteamericana. El día de hoy, Trump hizo una reunión para hablar de temas de comercio internacional y habló de establecer impuestos especiales para la importación de aluminio. Un poco en específico para tratar de proteger a la industria de los autos. Y es en respuesta a China más que una respuesta a México. Entonces, nosotros podríamos pensar que esto no nos afecta o que son temas totalmente exógenos a nosotros. Pero la realidad es que no, especialmente en un año de elecciones. Las decisiones que toman los mexicanos en los próximos 18 meses serán claves y determinarán el rumbo económico de México. Ya lo vimos con cambios de gobierno como López Portillo, vimos Echeverría, vimos cómo en esos casos tomamos malas decisiones y económicamente pagamos la factura. Entonces, entender también, entender que en ese momento en qué posición estaba Estados Unidos. Entonces, al final del día somos dos países que estamos totalmente ligados y las decisiones y el estado de ánimo de Estados Unidos va a impactar en las decisiones y el estado de ánimo de México. Innegablemente. Claro, Álvaro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es muy importante tener en cuenta todo lo que estás diciendo. Porque mientras vemos una propuesta que puede sonar bien, solamente sonar bien, hay muchas cosas detrás que van a tener consecuencias económicas y políticas dolorosas para Estados Unidos. A ver, pero ve quién está ganando las elecciones ahorita. O sea, si tú ves a nivel mundial, tú ves a Trudeau y Trudeau es un político que está encima del mensaje sobre la política. O sea, es un producto... ¿Qué dijo Trudeau? Él ya está curando en salud para zafarse el Tratado de Libre Comercio diciendo, bueno, si hay que insistir que en México le paguen lo mismo a los trabajadores de ese país para que las empresas canadienses y gringas no se muden a México. Está apoyando a Jerry Díaz. Pero amigo, eso Trudeau es un candidato o es un político que tiene el mensaje encima de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede con Macron en Francia. Lo mismo sucede con Trump en Estados Unidos. Y lo mismo probablemente sucederá en muchos países de Latinoamérica. Ahora, es curioso, pero hay que tratar de ver qué pasa en lugares como Sudáfrica. Justo a Suma lo bajaron de gobierno justo hace un par de días. Y de algún modo lo que puedes ver es que esos son estos movimientos de algún modo pseudo populistas que después tienen consecuencias. Pero hay que ver lo que está pasando atrás de nosotros y lo que está pasando adelante de nosotros para tomar decisiones más informadas. No solo como votantes, sino también como empresas. O sea, definitivamente muchos de estas personas como gobernantes que tú mencionas han subido al poder también por el desencanto que hay actualmente en la política. Pero en el caso específico de Trump yo creo que tenemos que esperar un par de años y no mucho más para también darnos cuenta cuál va a ser el impacto de estas malas decisiones o decisiones irresponsables que ha tomado. No es la economía, mira. Hay que tomar otros factores. Sí, sin hablar de la política. No, es que no hay demócrata ahorita de nivel en Estados Unidos. El poder y el monopolio del poder que los Clinton ejercieron durante tantos años desapareció, pero no hay quien haya llegado allá en el hueco. Es la verdad, no hay una figura para el partido demócrata. Digo, la líder de los diputados, Pelosi tiene 74, 75 años. El líder de los senadores, por ahí anda un poquito menos. ¿Dónde están las figuras nuevas del partido republicano? El descendiente de los Kennedy. Porque no hay que olvidar... Sí, ahí está el nieto de Robert F. Kennedy, pero es un congresista. ¿Dónde está el Clinton de la época? No hay que olvidar que Clinton llega a los cuarenta y tantos años a la presidencia. Obama también. Y ahorita en el panorama no ves nada. No hay ladrones. Tienes razón que sale Oprah y da un discurso y los demócratas dicen, esa es la candidata. Y Oprah dice, yo no quiero ser presidenta. O sea, así, todos estos actores juegan a favor de Trump. Claro. Porque no solamente con... Sí, claro, es la economía estúpido, pero también tiene que ver a alguien que recuerda a los gringos que es la economía estúpido. Clinton se lo recordó a los gringos cuando le tocó, pero ahorita no hay figura. Sí, y eso es un riesgo que no haya cuadros. Conforme pasa el tiempo, me voy convenciendo más que Trump se va a reelegir. Claro. Y me da pavor. Me da... Caray, que se me haga... ¿Cómo va? La boca chicharrón. La lengua chicharrón.